bueno gonzalo enhorabuena a lo primero campeón de madrid profesionales siete años después de la última victoria que se siente que sientes ahora mismo tras volver a levantar una copa bueno feliz ya no sólo por el hecho de haber ganado hoy sino por tener esa sensación yo creo el haber estado ahí en la pelea durante los dos días el sentir otra vez esa adrenalina los últimos hoyos y el haber sabido responder no habiendo metido ese ese aprocho en el hoyo 17 cuando cuando necesitaba hacer verde pues por todo eso muy contento y luego si encima le añadimos que un poco la idea de jugar este torneo quería quería que mi entrenador jose carlos gutiérrez viniera de sevilla y me viera a competir no porque yo creo que en el campo de práctica si algo si algo ha caracterizado mi golf en el último año es que en el campo de práctica soy capaz un poco de hacer prácticamente lo que quiero con la bola pero luego llega cuando salgo al campo me costaba mucho más y entonces le pedí por favor a josé carlos y si quería venir y verme y verme estos dos días y ver exactamente qué es lo que pasaba cuando 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 salía al campo y había que contarlas no y desde luego ayer a pesar de que jugué jugué muy bien hice cinco menos tuvo el diagnóstico muy claro estuvimos trabajando hasta tarde hasta prácticamente que empezó a llover a las cinco y media y hoy juego al gol muy muy bien es verdad que el parte ha estado mucho más frío que ayer pero pero ya ha sido de esas vueltas de gol de las que estoy muy muy contento sólo he hecho dos menos pero desde luego podría haber sido un auténtico vuelto esas victorias que siempre habías tenido las siete en european tour y las que has tenido ante muchos años siempre te ha caracterizado porque cuando estabas en la pelea mojabas hoy has llegado por momentos a tener esa sensación de a ver si se me ha olvidado esto de ganar que es muy difícil bueno siempre tienes un poco esa 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 duda no hay ese ese esa vocecilla en tu interior que te dice vas a ser capaz la próxima sobre todo cuando llevas tanto tiempo a lo mejor sí que es verdad que bueno que a lo mejor no es un torneo del european tour o un torneo pero pero cuando estás ahí en esta en competición y luchando por la victoria como que te olvidas tú lo que quieres es ganar a pedro oriola antonio hortal a álex al que sea te lo quieres comer y bueno si es verdad que 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 nos ibais informando de los resultados y sabía que necesitaba un un verde para terminar en el en el 17 al 18 y y bueno el haberlo conseguido y sobre todo la forma que lo he conseguido como te digo me hace estar muy muy satisfecho y sobre todo veo un poquito un poco luz al final del túnel no hoy verdaderamente he visto o he jugado la bola ha empezado por los sitios en los que quería que empezase con lo cual yo creo que 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 desde luego me hace me hace afrontar el año el año que viene con con mucha más ilusión y con y con ganas al final se cierra un año en el que para ti encima ha sido el cambio porque vuelves a europa y ya te ya vuelves a vivir en madrid es la manera perfecta de cerrar un año y de de abrir el que viene con lo que venga bueno desde luego no hay forma mejor de cerrar el año que es con una victoria estará mi último mi último torneo del año de hecho no pero no 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 tenía pensado volver a jugar hasta seguramente hasta hasta año nuevo y demás tenía pensado coger dejar los palos y meterlos en el armario que cojan un poco de polvo que les viene bien pero sí hace muchos años ganó el campeonato de madrid amateur ahora ganar campeonato de madrid profesionales desde aquí sobre todo agradecer a la federación de madrid el apoyo constante a los profesionales el el la federación yo creo debe ser la territorial que más se vuelca con el profesional apoyando desde torneos del circuito europeo al circuito de madrid y este año considerando lo que hemos podido competir a todos los niveles el haber el haber hecho el esfuerzo y el haber organizado este campeonato de madrid para nosotros ha sido un auténtico bonus y bueno yo creo que ahora mismo si algo necesitamos los golpistas profesionales españoles es competir competir y competir rodarnos porque este año este año 2020 ha sido absolutamente insólito y bueno el que nos veis estas oportunidades desde luego se agradece mucho así que desde aquí transmisita la federación de madrid mi mi agradecimiento y bueno mi gratitud pues enhorabuena gonzalo nos alegramos mucho